Bueno, profe, cuéntenos cómo ve al equipo de cara al partido el próximo domingo. Bien, por suerte bien. Estamos teniendo una semana de trabajo intensa, regulando mucho las cargas, porque vamos a tener un partido de gran exigencia por lo que es el rival, pero muy compenetrado, muy bien, entendiendo bien lo que estamos buscando para este partido y con una fe enorme de poder hacer un gran papel contra Alianza. ¿Qué puede ser lo que más preocupa de ellos y cómo contrarrestarlo? Es un equipo muy bien diseñado desde lo táctico, tiene una armonía táctica muy interesante. Los movimientos no son movimientos que surgen espontáneamente en el partido, son movimientos que evidentemente mediante el proceso que se está haciendo en Alianza se nota. Jugadores jóvenes, jugadores de mucha movilidad, que llenan todos los espacios de la cancha, donde la consigna es atacar con jugadores desde lo individual muy ricos y que juegan evidentemente de local. Es un rival importante, no en vano ocupa la posición que tiene en la tabla, pero para nosotros va a ser un desafío muy lindo poder cotejar fuerzas con ellos y evidentemente ir a buscar la victoria.